¡Hola chicas! Y bienvenidos a mi canal una vez más. Gracias por sintonizar a mi canal. En este video de hoy vamos a estar hablando sobre productos para el cabello. Tú dirás, Frances, estás haciendo un video de cabello y tu pelo se ve... ¿Ve? Tenía que grabar el video, el pelo me enrice, me levanté esta mañana con los pelos parados, le di un moño en lo que... y voy a grabar. Ahora, ¿escuchan eso? Ese es mi chiquito, él tiene... va para dos años, Dios me lo bendiga. Soy una madre que tiene hijos y tiene un canal de YouTube, así que no puedo mandarlo a callar porque él no sabe. Así que perdónenme si escuchan esa voz, si está jugando con su Ninja Turtles, voy a tratar de mantenerlo al margen. Que respete. Mami's Workspace. En este video vamos a estar hablando de los productos que he comprado más a seguido, que lo he recomprado, lo sigo comprando y son para el pelo. Iba a hacer un video completo en lo que era de pelo, para la cara, para la piel, para el maquillaje, para el cuerpo, pero me vi que en el pelo solamente tenía demasiado de producto. Entonces dije, ¿sabes qué? Los voy a cortar y voy a hacer de pelo y después hago de cara, de piel, de zapato... ¿Zapato? De cuervo y lo que sea. Así que si me notas un poquito, este, fatigada, es que acabo de grabar el de inglés y... Si no grabo el de español junto con el de inglés, se me van a quedar sentados esperando otro video en español porque no lo hago. Me pongo vaca y no lo hago. Mi pelo es un pelo que ha sido procesado a través de los años. Desde que yo tengo 13, 14 años me pinto el pelo, me lo tiño. Depende cómo usted hable el español. Me lo he cortado. Mi pelo ha pasado por muchas situaciones muy difíciles. Hoy en día he tenido que darle terapia porque ha pasado una niña, es muy fuerte. Anyway, yo tengo que honestamente enfocarme mucho en los productos que uso para el cabello. Vamos a empezar a los productos que yo estoy usando al momento y los sigo usando y no los cambio por nada del mundo. A menos que trate uno súper, súper mejor, pero no lo he conseguido. Para empezar vamos a estar hablando sobre mis shampoos y conditioners. He usado estos shampoos y conditioners a través de los años. Creo que llevo dos años usando estos shampoos y conditioners. Los shampoos y conditioners que estoy hablando son los Total Repair 5 de L'Oreal Advanced Hair Care. Esta línea es una línea que salió para... Tiene diferentes. Tiene para restaurar el pelo, tiene para el color, tiene para humectar, tiene para el volumen, tiene para diferentes. Pero yo me quedo con la línea de reparación del pelo. Esta supuestamente... Supuestamente no. Te reparas los cinco... Los cinco... Las cinco señales visibles de que tu pelo está hecho un jabulu. Un problema. Un desastre. Como lo quieras poner. Soy boricua, te digo un jabulu. Y es más... Y ajastro la R también. Jabulu. Porque los boricuas... Hablamos el español bien matado. No tengo nada malo en los boricuas como lo en español. Definitivamente te reparan el... Cualquier este... Te reparan tu pelo si está súper maltratado. Mi pelo está súper maltratado. Desde los 12 años me pinto el pelo. So, mi pelo viene desde un tiempo donde siempre he estado bien maltratado. Y este shampoo y conditioner no solamente... No tengo que esperar semanas, dos semanas, tres semanas, un mes, siete meses para ver el resultado del shampoo y el conditioner. So, tu pelo es bien maltratado. Este... No tienes que esperar tanto tiempo para ver los resultados. Yo siempre veo el resultado rápido, que me lavo el pelo, me lo seco. Definitivamente veo el resultado al momento, al instante. Y definitivamente valen la pena. Creo que valen como tres o cuatro dólares cada uno. Y definitivamente me fascina. Siempre los compro, los compro a todo momento. Lo segundo que va con eso... Es el O'Reale Total Repair 5. El Damage Erasing Balm. Es el bálsamo que borra los maltratos del pelo. Si lo quieres poner de esa forma. Yo no uso esto todo el tiempo. Yo me lavo mi cabello cada cuatro o cinco días. Por el simple hecho de que mi pelo es bien, bien secoso. Dejo que los aceites naturales... No, yo suelto. Dejo que los aceites naturales del pelo corran por el pelo. Esto no lo uso constante. Esto solamente lo uso dos veces al mes. Porque yo no quiero añadirle demasiado peso al pelo. Porque después se me ve muy grasoso. Y se me ve como que... ¿Qué tiene esta del pelo? Tiene ahí como que... Una biovaca. Y no quiero. So, yo lo que hago es que lo uso dos veces al mes. Y me lo... Después del shampoo y el conditioner. Lo pongo en el pelo completamente. Usualmente pongo más de la cantidad en las puntas de mi pelo. So, para que ahí pues... Ahí donde está más el damage. So, lo que hago es que me lo uso las dos veces al mes. Porque no quiero... O sea, no quiero procesar mucho el pelo. Con tantos productos. Y tantos químicos. Porque lo que hace es solamente verse bien grasoso. Así que lo puedo usar cada dos semanas. Una semana sí, una semana no. Lo próximo que uso es... El Chugino Triple Repair. Y esto es un leave-in conditioner. Tú te lo dejas en el pelo cuando te lo lavas. Te lo secas con la... Con la... Con la toalla. Dice que protege tu cabello hasta un... Caliente. Una temperatura de 400 grados. Fahrenheit. Así que si usas tu plancha. Usas tu curling iron. Esto te va a ayudar a proteger el cabello. Así que es muy bueno. Esto yo lo uso cuando no uso este. Porque no quiero usar tantos productos en el pelo. Que me lo pongan bien grasoso. Cuando no uso este, uso este. Me seco el cabello. Y después cuando me lo seco con la toalla. Entonces me aplico el leave-in conditioner. Y me lo pongo solamente en las puntas. No mucho arriba en el cráneo. Porque en esta área pues tiende a soltar mucho aceite. Eso no quiero que mi pelo se vea súper extremadamente grasoso. Eso uso esto solamente en las puntas. Y lo uso solamente... Lo uso por dos veces a la semana. Eso una semana sí, una semana no. Una semana sí, una semana no. Igual que el bálsamo para el cabello. Lo mismo que uso en el cabello es el Nexus Hydro Light. Esto es un moisturizer que no tiene mucho peso. Y es solamente para levantarte un poquito lo que es las raíces. So, lo que hace esto es... Es un mist. Como puedes ver no sale mucho. Ay, perdón. Es un mist. Huele muy bueno. Y esto lo que yo hago es que cuando me seco el pelo con la toalla. Me pongo el leave-in conditioner. Lo que hago es que en esta área del pelo. A la parte de arriba. Lo parto en dos secciones. Y me echo un poquito. Así en el pelo. La otra sección. Y me echo un poquito. Y lo que hago es que me lo peino. Y esto lo que hace es que te da un pequeño levantamiento de tus raíces. Es básicamente para darte un poquito de volumen. Sin tener que estar ahí con el blower ni nada de eso. Entonces si tu pelo tiene mucha grasa. Y tiende a que al rápido que te lo lavas. Te pasas la plancha o el blower. Y te queda un poquito lo que es este muerto. O sea, te queda bien lacio. Y quieres un poquito de volumen. Yo te recomiendo que uses esto. Lo puedes usar cuando se te seca el pelo. O cuando está un poco mojado. Yo lo uso cuando está mojado. Para que no sé si lo pueda incorporar bien. En todas las partes de las raíces de mi pelo. Así que funciona de maravilla. Me encanta. Me fascina. Lo próximo es el Trismet Thermal Creation. Esto es un protector para el cabello. Para cuando te lo estás haciéndote con el blower. O haciéndote con la plancha. Haciéndote con la tenaza. Lo que sea. Te estás dando un estilo al pelo. Esto te lo aplicas en el pelo. Para que te pueda proteger del calor de las... Varias cosas que mencioné. Para poder hacerte un estilo en el pelo. Yo lo veo como un bloqueador solar. Cuando tú sales afuera. Te vas para la playa o para la piscina. Tú te aplicas un bloqueador solar. Para poder proteger tu piel. Lo que me encanta de esto. Es que huele súper súper rico. Me fascina. Lo uso en todo momento. Yo te recomiendo chicas. De honestamente. Que usen siempre un protector para el cabello. Lo próximo es. Cuando me baño. Me seco el pelo. Con la toalla. Me aplico este. O ya sea el otro cualquiera. Siempre uso el Bio Silk Silk Therapy. Esto es terapia con seda para el cabello. Pongo un poquito de aceite en mi mano. Y me lo broto en las partes. En las puntas del pelo. No uso en esta área. Uso en las puntas del pelo. Me estilo. Me estilo. I can't guess it's a style of your hair. So me... Me... Hago el pelo. Me plazo plancha. O me hago las tenazas. Y al final lo que hago es que cojo otro poquito. Entonces me lo pongo por todo el pelo. Para que entonces me quite lo que es el freeze. Y también pues me dé brillo al pelo. So eso te ayuda a darte brillo al pelo. Y te ayuda a quitarte lo que se llama el freeze. Que a veces tiene como estática el pelo. O lo tiene freezing. Como se dice en Puerto Rico de vez en cuando. Mis mejores amigos cuando vienen al pelo. Acuérdense que no me lavo el pelo todos los días. No tengo la bendición. No tengo la bendición de muchas mujeres. Que se pueden lavar el pelo. Se lo pueden secar con la toalla. Se van afuera. Se lo sacan con el viento. Y le quedan con el pelo de Pocahontas. Yo no tengo esa bendición. Yo me lavo el pelo. Y me tengo que quedar en casa. Hasta que me le pase plancha. O me le ponga las tenazas. Porque no me quiere ver. ¿Han visto lo que en el Don King? Don King. Búsquenlo. Don King. Esa soy yo cuando me lavo el pelo. Definitivamente. So. Cuando ya el pelo está un poquito sucio. Que huele un poquito a grasa. Y no me lo quiero lavar. So. Lo que hago es que uso los shampoos secos. Lo que se llaman los dry shampoos. Tengo dos preferidos. Porque los dos valen diferente. Este es más barato. Este es el Dove. Este lo consigues en Walgreens. Lo consigues en Target. En Walmart. Vale creo que 3 o 4 dólares. Definitivamente. Huele riquísimo. Te da un. Te da como un refresh al pelo. Yo me lo aplico. Te lo tienes que aplicar de una distancia bastante lejos de la raíz. No de la raíz. Sí. De la raíz del pelo. Te lo tienes que aplicar a una distancia. Porque te tiende a dejar ese polvillo blanco. Te tiende a dejar ese polvillo blanco en la raíz. Que tienes que coger. Y check. Meñarte el pelo así. Acomodártelo. Te lo tienes que peinar. Para que entonces no se te vea como si te pusiste talco en el pelo. So. Este me encanta. Definitivamente. Siempre lo he comprado. Siempre que voy a comer un distinto dry shampoo. Estoy en. Y no quiero gastar mucho. Compro el Dove. Si quieres gastar un poquito más. Porque quiere un poquito mejor de calidad. Este es el Batiste. Este es el dry shampoo. Para cabello de color oscuro. Tiene un poquito de color. So cuando te lo aplicas. No. So cuando te lo aplicas. No te deja el polvillo blanco. Como el que te deja el Dove. Sino que te da como un poquito de color. Para que así. Evites tener el polvillo blanco. En tu cabello. En tu cráneo. En tus raíces. Como lo quieras llamar. Eh. Definitivamente huele riquísimo. Huele mucho mejor que el Dove. Y simplemente. Y me encanta. Porque me da como que un poquito de volumen al pelo. O sea. No es como que. Como le digo otra vez. Como que wow. Sino que me lo revive. Ya cuando el pelo está sucio. Y tiende a tener. Tres o cuatro días que no te lo has lavado. Y tienes mucho aceite en el pelo. Pues ya tu pelo tiende a como. Se nota cuando está un poquito sucio. So lo que yo hago es que pues. Cojo la parte de arriba del pelo. Si hago abajo también. Pero me enfoco más. Me concentro más en esta área. Lo divido como en cuatro o cinco secciones. Y voy aplicando. Si tengo que aplicármelo en la parte de arriba del pelo. Lo hago de bastante lejos. Y dejo que los mists caigan en el pelo. Y entonces ahí me lo peino. O hago lo que tengo que hacer. Pero definitivamente los dry shampoos son mis mejores amigos. Me sacan de apuro. Me sacan de aprieto. Y me fascina. Los compro en. Fíjate. Este lo compré en Marshall. Y me salió en seis dólares. Y este lo vende a Old Tap. Lo vende. Que quiero saber. Donde más. Los vende. Y los vende caritos. Los vende como a nueve o diez pesos. Pero mira. Fíjate Marshall lo conseguí en seis pesos. Así que ya está. Puedes ir a marcha a los DJ Max. A chequear si los venden. Y lo último es. Of course. Para cuando te. Haces el estilo en el pelo. Quieres setearlo con un hairspray. Chicas. Tengan mucho cuidado. Cuando usan hairspray. Para el pelo. Puede ser de ayuda. Como puede ser terrible para el pelo. Un hairspray que yo uso constantemente. Es el L'Oreal Elnit Satine Hair Care. Lo uso porque no me deja el pelo crunchy. Sino que me deja el pelo con el estilo que lo uso. No tiende a dejármelo bien tostado. No me lo tiende a secar. Sino que definitivamente. Me deja el estilo. Sin ver que tengo hairspray. No sé si me entienden. Y uso este. Y la botellita la uso pequeña. Porque me gusta cargarla en mi cartera. Para cuando me hago los rizos en las extensiones. Los rizos tienden a como que caerse un poco. Solo que hago es que me aplico por todo el pelo. Y vuelvo a jugar con las extensiones. Para que no te caiga el rizos. Bueno mis chicas. Esto es todo lo que quería compartir con ustedes. Son mis productos más comprados para el cabello. De la farmacia. Déjenme saber cuáles son los que ustedes usan. Lo que les ha funcionado. Dice Francis. Yo tengo el cabello igual. Lo tengo bien maltratado. Lo tengo bien reseco. Mira. Uso esto. Uso esta crema. Uso este aceite. Déjenme saber. Siempre me gusta tratar diferentes cosas para el cabello. Así que déjenme saber en los comentarios abajo. De verdad me gustaría saber cuáles son sus productos. Quisiera tratarlo. Si les gustó el video dale un thumbs up. No te olvides de compartirlo con tus amistades. Y si no te has suscrito a mi canal. Que estás esperando. Muchísimas gracias por su apoyo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Que sean bendecidas. Hasta el próximo video. Adiós.